Uno de los sueños que siempre hemos tenido con TEProtejo es poder utilizar los datos que nos está brindando la línea de denuncia para hacer un análisis que nos permita hacer incidencia en políticas públicas y que adicionalmente nos permita generar unos programas de prevención más ajustados con las realidades que viven nuestros niños. Un poco el sueño que nosotros tenemos es poder hacer análisis de data y a partir de esto generar un conocimiento que sea útil no solo para el país sino para compartir también con otras naciones y otras organizaciones que trabajan en este tema. Yo espero que TEProtejo en cinco años sea un referente en el mundo contra la lucha de la pornografía infantil contando con un amplio equipo de analistas recibiendo una gran cantidad de reportes que no solo se queden en el bloqueo sino también en el desmonte de estos mismos. También dándole esa llave y esa articulación a la policía y a las autoridades para que encuentren las víctimas y los victimarios de este delito. Digamos que TEProtejo se convierta como en esa pieza del rompecabezas que ayudaría a combatir esta problemática. Dentro de cinco años yo a TEProtejo como una de las líneas de denuncia que logra el desmonte de contenido de pornografía infantil en menos de un día cumpliendo así los estándares internacionales y protegiendo de manera rápida a los niños, niñas y adolescentes. Yo sueño que en cinco años TEProtejo logre que en Colombia los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean realmente garantizados y protegidos por toda la población.